A continuación, Ecuador, Italia Clasificación A, apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, un jueves en Telesucesos de su programa Ecuador-Italia un programa que es lanzado, creado por la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana más conocido en sus siglas en italiano como la CHIVEI una Cámara Joven, una Cámara Dinámica Fuerte con presencia en cuatro ciudades importantes del país en las más grandes, más importantes, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta Hoy tenemos un programa interesante, muy particular ya que se trata del tema no solo de educación sino también de estrategia Para hoy hemos invitado a Santiago Zambrano quien es el director financiero y administrativo del South School a veces se confunde la palabra director con ser director del colegio Mucha gente cree que eres director del colegio Santi, buenas tardes Así es, buenas tardes José Luis, muchísimas gracias por la invitación nos da mucho gusto estar aquí en el programa de la CHIVEI de la Cámara Italiana Ecuatoriana Ustedes fueron, me alegra decir esto, ustedes fueron de los primeros socios de la CHIVEI son socios casi fundadores Así es, tomamos esta decisión al inicio Un poco la historia del South School ya la vamos a comentar en un momento pero en el 2020 llegamos nosotros a hacernos cargo de la administración de este nuevo South School y en ese momento teníamos que ver aliados estratégicos y para nosotros fue fundamental el aliarnos estratégicamente con la Cámara por muchos temas Uno de estos es todo el tema de relaciones con Italia ver intercambios para nuestros chicos, para nuestros estudiantes Estamos ahorita justo en negociación con algunas universidades para ver si es que conseguimos becas para nuestros chicos ver programas de idiomas Estos años nosotros vamos, este va a ser nuestro cuarto año que tenemos como nueva administración y la idea que tenemos nosotros es que nuestros chicos salgan que tengan la posibilidad de salir a cualquier parte del mundo que de hecho ya lo están haciendo en este momento pero dada la relación, ver si es que pueden salir a Italia a universidades italianas y manejar el idioma Estamos viendo en este momento si implementamos idiomas en el colegio además del inglés obviamente hemos estado estos años sondeando a ver si es que lanzamos francés, italiano Claro que sí, ojalá el italiano Bueno, de hecho algo que siempre me llamó la atención era esto Vi un video donde alumnos que se gradúan este año en el South School ya tienen vistas o ya están inscritos en universidades importantísimas a la sanidad del mundo universidades que son muy difíciles de ingresar de niveles académicos altos pero algo que me gusta del South School es que este concepto que tienen ustedes de lanzar un ciudadano del mundo de lanzar una persona que además del conocimiento de matemáticas o lo que le toque por sus estudios sean personas con personalidad con insinceridad, con autenticidad que eso no se logra, eso no se... tú no estudias para ser auténtico tú no estudias para ser feliz, por ejemplo y el común denominador del South School es lo que habla su carrera lo que hablan sus videos lo que dicen sus... pude verme todos los videos de YouTube y claro, es un común denominador que es aquí soy feliz Así es José Luis ahorita acabas de topar como cinco aspectos muy importantes para el South School tenemos que considerar que el South School se fundó hace muchos años obviamente ahorita tuvimos como este renacimiento del colegio pero voy a hacer un cápite pequeño al momento de la fundación del colegio el South School se funda hace 40 años con la visión de Margarita Speck y en ese momento la visión que ella tenía es la individualidad y la personalidad de cada chico que se respete al 100% y esto era un quiebre completamente para la educación en ese momento así nace el colegio y tiene una filosofía única desde el 84 40 años atrás hace tres años nosotros tomamos bueno, hace cuatro años nosotros tomamos el reto de darle este nuevo impulso al South y tenemos este nuevo South School con una imagen completamente renovada obviamente respetando esa filosofía inicial que era darle toda la atención y la posibilidad de que los chicos libremente puedan desarrollarse como ellos realmente son y ahí viene la filosofía que tiene el colegio el ADN del SAUCE que es el desarrollo auténtico armónico y real de toda su comunidad para nosotros es muy importante trabajar la autenticidad de los chicos el desarrollo el desarrollo obviamente que en la parte académica se desarrollen que vean todas sus oportunidades y que exploten las oportunidades no limitados como era antes cinco carreras diez carreras y no más de eso sino más bien para las fortalezas que tenga ese chico que pueda aplicar y que pueda despegar en el desarrollo la autenticidad es muy importante formamos chicos que son auténticos que no tienen miedo a decir absolutamente a poder hablar en público pueden hablar en público sin ningún problema eso fue una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención que es parte y está impregnado en el ADN del colegio esto que los chicos se acercan sin empacho sin importar el que sean personas mayores que sean autoridades con mucho respeto se acercan y te preguntan cualquier cosa te dicen Santiago te quiero contar este tema sobre la infraestructura del colegio o cuando invitamos acabamos de tener ahorita un conversatorio un conversatorio muy importante con personalidades muy importantes y claro los chicos sin ningún problema hicieron las preguntas que tenían que hacer en esos conversatorios esa es la parte de la filosofía del colegio el desarrollo auténtico armónico vivimos en armonía entre toda la comunidad en armonía con la naturaleza y real que se vea plasmado en el día a día de los estudiantes auténtico me encantan esas palabras yo recuerdo también cuando fuimos parte de este comenzar del SAUCE que siempre se pensó cambiarle de nombre cambiar de concepto cambiar de filosofía y empezar de cero sin embargo Maribel muy oportunamente pudo ver destacar los atributos que había creado la fundadora doña Margarita Especa a quien le mandamos un gran saludo sin embargo meterle conceptos corporativos que eso es ya tu parte y también fue la mía cuando reuníamos al comienzo tu parte donde se estructura porque claro tú un colegio tiene que tener estructura porque tiene gastos tiene directores tiene rectores y en la plana mayor del SAUCE pues los contratos que ustedes han hecho estamos hablando de educadores de mucha experiencia y de mucha marca sobre todo creo que eso también le ha dado confianza a los padres de familia decir wow le tienen a este personal eso da confianza a gente que viene de colegios históricos y mucho más grandes que el SAUCE claro que sí José Luis en el 2020 cuando empezamos este renacer del SAUCE School nos encontramos con que teníamos que tener toda una planeación estratégica en la parte administrativa en la parte financiera en la parte de infraestructura en la parte comercial de imagen del colegio trabajamos durísimo estos primeros años en cambiar ese concepto en todas las personas porque tenían un concepto diferente de lo que realmente es el colegio y por supuesto cada una de estas aristas que fuimos arreglando que fuimos poniendo mucha innovación han logrado desarrollar lo que ahora vemos en el colegio y respondiéndote concretamente a la pregunta que me dices José Luis efectivamente a lo largo de estos años hemos traído personal al colegio desde los profesores asistentes directivos de renombre con mucha experiencia en muchos otros ámbitos y en muchos otros colegios que empaten y se apropian de esta filosofía hermosa que tiene el colegio y se adaptaron a la filosofía porque es otra filosofía es una filosofía completamente diferente Osvaldo viene de un colegio del Tomás Mor que es una estructura diferente Lucho Hernández viene del Terranove colegio que son de otra estructura buenos colegios importantes colegios pero otros conceptos del sauce ¿cómo fue ese aterrizaje de ellos personalmente? Es un concepto diferente verás lo que nos ha pasado siempre en todas las entrevistas con los directivos y con los profesores es que les transmitimos lo que es el sauce school y en ese momento es bien interesante porque da un giro la entrevista de trabajo que estamos teniendo y de repente como que se abren los ojos y dicen no puedo creer no puedo creer que haya una educación así y es una entrevista nosotros les contamos todo el proyecto que tenemos toda la filosofía que tiene el colegio todo lo que se puede hacer en el sauce porque es todo muy abierto de la mano de esta filosofía de la libertad del colegio que rompe el esquema rompe el esquema tradicional de colegios que tienen una estructura un poquito más cerrada o que tienen metodologías diferentes el sauce es un colegio que está enfocado en cada persona y cada persona tiene un universo alrededor suyo entonces eso quiere decir que el sauce es un universo de colegio en las entrevistas que tenemos es como que los ojos se abren despegan de estos educadores que tienen una trayectoria José Luis te digo 30 años 35 años de experiencia claro avala mucho dan seguridad Spiga Comunicación que también es una empresa socia de la Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana en la cual soy parte de la parte estratégica asumió el reto del sauce en el año 2020 de guiar la parte comunicacional estratégica en fin y yo te digo una cosa Santiago nosotros en Spiga tenemos siempre buenas ideas o diferentes ideas pero no siempre el cliente las toma dice ok esto sí esto no esto sí esto no y se quedan en la bandeja cosas fascinantes que no lo hacen sin embargo en el sábado fue increíble porque yo creo que el mérito no es de Spiga sino de ustedes porque tú y Maribel confiaron dijeron eso sí porque podrían haber dicho eso no temas complicados como cambiar el apellido al colegio un logotipo más potente más actual el tema de los uniformes el sauce tiene unas cosas tan lindas tan bonitas pero si la educación no es buena eso se queda colgado en un closet y los alumnos se van a ir sin embargo lo bueno y lo que hay que recalcar es que sí el estuche el escascarón del sauce es espectacular la fama el prestigio las redes sociales pero y eso es un aplauso para Maribel y su equipo de educadores Santiago porque las niños son felices en el sauce estaba leyendo un estudio que se hace donde el sauce está ya en el top en el top five de top of mind de colegios cuando es algo en más de 50 colegios que hay en la ciudad en ese estrato que no tenía no tenía de pronto esa esa recomendación hoy está entre los cinco colegios recordados que primero se te viene a la mente así es José Luis es que desde el 2020 entramos a romper a romper un poco la la el mercado lo que los padres de familia estaban acostumbrados y tenían visualizados los colegios y tenían como tú dices en el top of mind cinco cinco colegios y en ese momento no estaba el sauce en esos cinco colegios ahora ya lo está ahora ya lo está y no solo es por la parte tal vez no estaba ni en los 15 Santi es posible es posible de hecho las primeras estudios de mercado que hicimos no nos reflejaba el sauce como un competidor listo para entrar en ese mercado como un jugador así es y como tú dices si bien es cierto que de inicio y ahora mismo la como tú como tú felicitaste es un poco es un poco la filosofía de trabajo que tenemos estábamos conversando eso esta semana en una reunión en el colegio y la filosofía que nosotros tenemos la filosofía de trabajo la metodología que tenemos de trabajo en el colegio es de agilidad es de agilidad todas las propuestas no se quedan en la bandeja como mencionaste sino más bien vemos qué de esas propuestas lo podemos aplicar y lo hacemos de manera inmediata yo creo que eso ha sido bastante importante para todo este éxito que hemos tenido y por otro lado está el sustento del producto de este producto que es el servicio es un servicio al final es un servicio que es la parte académica los chicos en la parte académica yo te puedo garantizar dos cosas que son muy importantes la primera los chicos salen con conocimientos que eso es muy importante esa no es la prioridad que tenemos en el colegio nuestra prioridad no es que los chicos salgan y sean memoristas o que se sepan de memoria muchos principios físicos o matemáticos sino es las capacidades y las habilidades blandas que ahorita se buscan en el mundo esta capacidad de razonamiento que los chicos puedan razonar y llegar ellos mismos al conocimiento eso lo entregamos y la segunda cosa que lo entregamos a cada uno de los chicos es la la posibilidad de vivir todos sus años de colegio felices son tranquilos son felices yo no he tenido hasta el momento una sola reunión con padres de familia en la cual te puedo decir que los papás tienen dudas de la felicidad de sus hijos están contentos están contentos con el colegio tú les ves en las mañanas que llegan llegan con una sonrisa de oreja a oreja y como tú has visto el campus que tenemos bajan por tenemos un campus 100% ecológico está lleno de árboles y además tenemos ciertos senderos que son como los atajos que toman los chicos es hermoso en la mañana todos los niños llegan felices al colegio y bajan por sus atajos que son entre la naturaleza ya tienen sus trechos ahí marcados bajan algunos por los atajos otros por el camino largo otros por las gradas principales del colegio ha sido increíble yo sin duda alguna y te hace una pregunta que me concluye de pronto con unas pocas palabras ¿en qué radica este caso de éxito? porque es un éxito no solo económico para ustedes sino un éxito de marketing un éxito de educativo un éxito en todo sentido porque el éxito se mide en dos cosas creo yo en alumnos felices y que ustedes están en este momento con los cupos completamente llenos es la parte triste si usted tiene un niño y quiere llevarlo a la sauce llévelo vea ojalá pero siempre está como lista de espera no hay opción de agrandar el colegio ¿hasta dónde van a llegar? claro que sí José Luis muchas gracias por la pregunta en este momento efectivamente tenemos chicos felices y el colegio es un caso de éxito en todas las aristas que pueda ser analizado en la parte académica en la parte de comunicación en la parte de marketing en la parte financiera en la parte administrativa es un caso de éxito el South School efectivamente ahorita estamos cortos de cupos es cierto tenemos mucha lista de espera esto se debe al gran éxito que ha tenido el colegio y lamentablemente ahorita las familias que vienen nos visitan y nos dicen bueno quiero aplicar para third grade por ejemplo vemos que pena estamos en lista de espera ahorita te podría decir que un 90% del colegio está lleno y estamos empezando a abrir bueno empezando desde hace varios meses tenemos estas listas de espera y las familias tienen que aplicar y estar en lista de espera ¿qué define que se pueda habilitar o no habilitar el cupo? que algún chico por algún motivo de viaje por ejemplo claro que se da mucho se da bastante a raíz de la pandemia hemos tenido mucha movilidad de las familias sea a otras ciudades o a otros países y ahí es cuando se puede liberar un cupo y ese rato nosotros ya se habilitó el cupo eso pasa mucho cuando tienes padres que trabajan en multinacionales ¿no? así es que están dos o tres años en un país gira justo me contaba Maribel y Lucho que el año pasado salieron unos 17 niños y que todos eran porque se iban a vivir otras ciudades o países porque los padres les movían increíble ¿qué viene aquí adelante para el Sauce School? ¿qué es lo nuevo? ¿a dónde podemos llegar? ¿cuál es el límite? claro que sí José Luis como lo vimos desde el 2020 no tenemos límite para el Sauce el Sauce es un proyecto que tiene todavía muchísimo 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 que dar la idea que tenemos en este momento es empezar a ver un campus ecológico un campus muy parecido al del colegio para hacer ya nuestra propia infraestructura desde cero pensándole con toda esta experiencia que tenemos de la metodología del colegio va a ser muy parecido al campus que tenemos ahorita si tú ves el campus es hermoso es realmente lindo es hermoso y eso es lo que estamos buscando en este momento un campus que sea muy parecido al que tenemos en este momento pero ya con con ciertos lineamientos que que hace 40 años tal vez no se tenían sino ciertas cosas que podrían mejorarle completamente a la infraestructura mira te hablo como una persona que fue estudiante hace muchos años tanto escuelas colegios universidades y el estudiar siempre fue visto como una cosa primero dura extrema que te generaba estrés pereza en el caso mío personal les cuento a los amigos tuve muchos problemas para atender hoy se conoce que esto se llama un déficit atencional del cual de cada 10 personas creo que 4 o 5 la tienen no es una cosa rara sin embargo en los años anteriores la educación bueno ahora todavía hay algunos colegios todavía hay el dictado el copiar el escribir el profesor le dicta memorizarse una historia pero a manera de memoria cuando yo escuchaba antes de este programa porque me preparé un poquito para entrevistarte estos conceptos filosóficos del colegio donde el niño aprende feliz sin la presión uno dos toda la vida el abanderado el mejor alumno era el que más sabía matemáticas y nosotros los que no teníamos buenas notas éramos vistos como los vagos los malos estudiantes cuando no era eso son lo que yo llamo los ritmos de aprendizaje hay gente que necesita que le repitan dos veces otros aprenden rapidísimo otros aprenden por osmosis en el sauce tienen uno lo que leí que decía cada niño aprende a su ritmo así es cómo generas tú en un aula para que todos aprendan a su ritmo y no vaya de una manera equilibrada todo el equipo claro que sí eso es muy importante lo que me dices José Luis porque esa es la educación tradicional la educación tradicional es todos van a este nivel en todo y los que se van quedando qué pena o sea el sauce no es tradicional no 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 para nada no es nada tradicional y sin ser un colegio tradicional los chicos salen aprendiendo cada cual a su ritmo cada cual a su nivel hay chicos que tal vez necesitan reforzar ciertos conceptos para estar en otro nivel eso quiere decir que en las clases que nosotros tenemos tenemos a chicos que son más hábiles en la parte numérica por ejemplo que les va a ir muy bien en el tema de matemáticas otros chicos que son mucho más mucho mejores en la parte de las letras de las letras o el arte el deporte el arte ¿cuánto valor le da al deporte? puede ser un chico que no sea tan bueno académicamente pero es un gran deportista tiene el mismo nivel mismo nivel de importancia no es que educación física o deportes está como una materia relegada sino más bien se le da toda la importancia a la altura de matemáticas matemáticas con deporte están igual y dentro de la clase los profesores lo que hacen es darles a los chicos los ejercicios que le funcionen a cada uno no es un solo estándar sino más bien hay chicos que tienen que reforzar un poquito y sin sentirse discriminados o que no saben porque antes nos sentíamos como que bueno ya yo soy el que no sabe de la clase y ya un poco toda la clase hay trabajo en grupo nadie quiere ir con él los profesores lo que hacen es ponerles ciertas actividades a cada chico para que cada uno a su ritmo vaya desarrollando perdona José Luis hay un tema que justo lo comentábamos tenemos muchas muchas reuniones en las cuales tratamos temas académicos de cómo va el mundo y una de estas semanas conversábamos justo en que ahora se dice que si tienes un chico que es malo matemáticas y bueno en literatura ponle profesor de literatura al revés claro al revés para que potenciar lo que es bueno potenciar lo que es bueno tal vez tienes ahí un futuro escritor que puede darle mucho aporte al mundo interesante y él va a ser feliz y se va a sentir bien haciéndolo versus el torturarle con el profesor de matemáticas que no es lo suyo y que no va a estudiar eso en la universidad y que en su vida no va a tener una relación directa con con todo todo el tema matemático por ejemplo todo el tema de matemáticas los conceptos bases te garantizo que los tienen la habilidad de razonamiento salen con habilidad de razonamiento pero no no un tema memorista no te felicito realmente es fascinante escuchar esos conceptos educativos la gente puede entrar al South School a través de las redes el South School me parece en Instagram vi el video también en Youtube el South School entren indaguen vean y también para los otros colegios que se inspiran un poco en este concepto tan exitoso donde lo que pretenden es cambiar esta mentalidad del alumno que el alumno estudie feliz quien estudie feliz aprende más rápido aprende más fácil quien no tiene bronca con ir al colegio o bronca con los profesores se divierte y agradece y absorbe no aprende absorbe los los conocimientos para mí un gusto tenerte Santiago realmente felicitarte porque a tu corta edad supiste manejar y administrar y poner las bases junto con un equipo de tres personas lo que es lo que se iba lo que se venía que algo se dijo en ese momento este va a ser el mejor colegio de Cumaé y los Valles y creo que creo que lo han logrado el público lo dice la demanda lo dice y que el crecimiento no sea tan grande creo que tiene bueno tampoco un límite no van a ser un colegio de dos mil alumnos como algunos pero van a tener un pequeño crecimiento que va a permitir que más niños puedan ser parte de esto entren alzadosschool.com o en redes sociales y comuníquense si tienen aún curiosidad por saber más de este de este mágico mágico bosque mágico como lo llaman ellos si yo aprovecho José Luis también si bien es cierto que estamos con lista espera estamos cortos de cupos yo sí quiero invitar a las familias que estén interesadas en ver una educación completamente diferente que el resultado de esta educación es que niños felices que nos visiten que podemos agendar una cita obviamente posiblemente entremos en una en una lista de espera pero sería importante que vivan esta experiencia que vivan conozcan que hay otras formas de aprender que hay otros modelos de educación que son exitosos y van a formar niños felices y exitosos a la vez que que linda entrevista muchas gracias Santiago amigos se nos fue el tiempo rapidito cuando las conversaciones son así de amenas el tiempo pasa quiero enviar un saludo cordial a los socios de la cámara binacional ecuatoriana italiana la CHIBEI acuérdense que hay dos cámaras la cámara de comercio italiano italiana aquí también mandamos saludos pero este programa es de la CHIBEI un programa para los socios como en este caso de South School somos una cámara joven una cámara abierta y todo aquel que quiera conocer un poco más de nuestra cámara también puede buscar ecuadoritalia.com y preguntar indagar qué se puede hacer para ser parte de la cámara no necesariamente tiene que ser italiano o tiene que tener una negociación italiana puede ser una empresa media pequeña o gran empresa o de manera personal y ser parte de este gremio potente dinámico y armónico como es también la cámara binacional ecuatoriano-italiana para todos buenas tardes hasta la próxima semana muchas gracias gracias Santiago las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos la comunidad de sus autores y de quienes y de quienes son los autores y sus autores y sus autores y sus autores